Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes conocíamos la composición de la Junta Electoral de Zona y se abría el plazo para consultar el censo electoral. Por otro lado se celebraba el Día de Europa, hablábamos del Día de la Familia y en otro orden de cosas se ponía en práctica el programa Diana. Otros asuntos del día eran las denuncias públicas de la oposición, la defensa de la medalla al Colegio San Agustín por parte del presidente, la celebración del Geolodía o las reivindicaciones laborales de UGT en el cuerpo de la policía local, un día en que nos visitaba la rectora de la Universidad de Granada. La rectora de la Universidad de Granada ha visitado nuestra ciudad. Ha estado reunida con el presidente Vivas con el que ha valorado las posibilidades de futuro de esta institución en Ceuta. Para seguir apostando por el posgrado, para seguir apostando por el turismo científico, cultural y académico, para que esta universidad sea también un polo de atracción de cara a nuestros vecinos del país de Marruecos. Y también para seguir dándole nuevas oportunidades formativas a nuestros jóvenes. De esta forma, se aboga por trabajar por el desarrollo socioeconómico de la ciudad y por una colaboración estrecha con el país vecino, así como por la instauración de un posgrado que aúne el interés de los docentes y de la investigación, y por el fortalecimiento de los grados con un estudio conjunto con la sociedad ceutí de nuevas necesidades. Dentro del área o del ámbito de ciencias de la salud, nuevas posibilidades, y lo mismo que en el ámbito de las ciencias de la educación, de las tecnologías y del ámbito de las ciencias jurídicas y sociales, otras posibilidades. Esto requiere un estudio serio y riguroso, como corresponde al prestigio de la Universidad de Granada, aquí en Ceuta. Y vemos ahora mismo que el año que viene ya va a comenzar un posgrado nuevo de marketing, que creemos que va a traer, porque liga toda la experiencia que se tiene en empresariales, en económica, con todo lo que es informática y aspectos educativos, creemos que es fundamental. Estas nuevas necesidades que se podrían materializar podrían ser, según la rectora, las siguientes. Fisioterapia, ver turismo, ver incluso aspectos relacionados con nutrición, también con algo que hemos estado comentando de lo que es la adhesión de Ceuta a los municipios gastrosaludables, con un estudio ahí y podíamos explorar esas vías. La Junta Electoral de Zona ya está constituida en Ceuta desde el pasado jueves a las 13 horas, cuando se levantó Acta de Constitución, siendo secretaria de la misma la letrada de la Administración de Justicia titular del decanato de Ceuta, Carmen Rodríguez Pozumediano. El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, en una edición de carácter extraordinario, publicó el pasado viernes el Acta de Constitución de la Junta Electoral de Zona de Ceuta, con motivo de las elecciones generales convocadas para el próximo 27 de junio por el Real Decreto 184 barra 2016. La composición de la misma es la siguiente. Presidenta, María del Carmen Serván Moreno. Vocales judiciales, Silvia María Vaz Vázque y Macarena García Recio, siendo secretaria de la misma, Carmen Rodríguez Pozumediano. Más adelante se procederá a nombrar a los dos vocales no judiciales por consenso de los representantes de las distintas candidaturas que concurren a los comicios, que han de ser abogados en ejercicio. Un hecho que se ha de producir el día 30 de mayo. En cuanto a las coaliciones que tengan previsto concurrir a estas elecciones del 26 de junio, tienen de plazo desde el pasado jueves hasta el próximo viernes. La presentación de candidaturas se podrá realizar a partir del día 18 de mayo, es decir, el miércoles de la próxima semana, estableciéndose cinco días hábiles de plazo y abriéndose a continuación 48 horas para las reclamaciones a que hubiera lugar. La pegada de carteles se producirá en la madrugada del 9 al 10 de junio, siendo a las cero horas de este último día cuando se inicie la campaña electoral. El próximo 26 de junio de 2016 podrán votar en las elecciones a Cortes Generales 3.518.100 españoles. De los electores residentes en España, 197.245 podrán participar por primera vez en estas elecciones, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales celebrada el 20 de diciembre de 2015. En Ceuta hay registrados un total de 61.589 electores, 59.136 electores residentes en España y 2.453 electores residentes en el extranjero. Los electores residentes en el extranjero que deseen votar deberán solicitar su voto a la delegación provincial de la oficina del censo electoral correspondiente a su inscripción hasta el 28 de mayo. El censo electoral se podrá consultar del 9 al 16 de mayo. El 9 de mayo se celebra el Día de Europa en conmemoración de la declaración histórica del ministro francés Schumann, que en 1950 proponía crear una institución que gestionara la producción de carbón y acero y una forma de cooperación política que hiciera imposible un conflicto bélico entre naciones europeas. Hoy, más de 600 alumnos de diferentes colegios de Ceuta han experimentado ese acercamiento a través de la música, recorriendo países como Italia, Francia, Alemania o Irlanda, a través de guitarras, sasofones, barítones, violines o acordeones. ¿Qué es un concierto pedagógico? Me lo pregunta mucha gente. Pues es simplemente un concierto donde hay un objetivo muy claro, en este caso es la música en Europa, se explica, la música ilustra las explicaciones, los chabeles participan. La verdad que os voy a hacer un secreto a voces, esto es una clase de geografía y música encubierta, pero no se lo digáis a nadie. Por la música conocemos a las culturas y la música europea ha desarrollado una técnica musical tan sencillo como la melodía, armonía, melodía, bajo acompañamiento, esas palabrejas que estoy diciendo ahora, es un invento de los europeos y eso es lo que vamos a enseñar a los niños, cómo se piensa en Europa y cómo ese pensamiento se traduce en lo que suena. Tenemos músicos de jazz, como es el contrabajista, músicos de pop rock, como es el baterista, tenemos mi compañero que es de origen sudanés, pero ya europeo, que integra también ese sabor un poco oriental y yo mismo que he nacido en Francia y he nacido aquí. El objetivo de esta actividad es que los chavales entiendan cómo piensan ellos, cómo están siendo educados, cuál es el pensamiento del plan de estudios, en este caso el español, y cómo se integra en el pensamiento y el plan de estudios europeo, es decir, la forma de pensar, la lógica y la forma, la cultura europea, que aunque somos de países distintos en Europa, tenemos algo en común y eso es lo que vamos a hablar en el concierto. Bajo el lema, las familias, una vida sana y un futuro sostenible, se disertará en cinco charlas sobre los diferentes papeles que juegan las familias en el conjunto de la sociedad. Lo que hemos hecho es hacer actividad en torno a la familia, la exposición de fotografía, que como sabéis son fotografías de familias EUTIC que se han prestado a ellos, y luego cada día de lunes a jueves haremos una charla relacionada con la familia, hoy comienzo yo, hablando sobre la formación de padres y madres, mañana será mi compañera Vanessa que hablará sobre los efectos de la violencia en los niños y niñas, el miércoles mi compañera Ruth que hablará sobre la comunicación asertiva en la familia, y el jueves Antonio hablará sobre los efectos de la publicidad en los niños y niñas. Nosotros hemos creído que es interesante que las familias tengan unas nociones básicas de cuáles son las herramientas que le pueden ayudar en su día a día, que también un poco mostrar cómo la psicología es una herramienta muy útil para facilitar la vida a la familia, según qué información que tengan los padres o no tengan, puede facilitarle en hacer mejor, si se puede, su función educativa. José Quín Milán del Bosch ha sido el responsable de capturar los diferentes tipos de familias que conviven en nuestra ciudad. Yo intentaba buscar una instantánea que fuera una familia feliz, unida, con algún gesto cariñoso, con alguna mirada cómplice, y eso es difícil, después de muchas instantáneas de cada familia, ocho o diez, cogía la que más me gustaba. Todo ha sido en su historia, pero si tengo que elegir una, la que más me gustó, es precisamente esta, que es una familia brasileña, que aunque comencé la sesión en su casa, no estaba convencido. La luz de la casa era artificial, los niños no estaban tranquilos en su hábitat, entonces como vivían cerca de Benítez, le dije, vamos a la playa. El grupo Caballas ha reconocido que fue el pleno de la asamblea el que adoptó la decisión de realizar un monumento al inmigrante, pero que en ningún momento se estableció que debía ser una estatua. Tampoco que su autora fuera Elena Laberón, ni su cuantía, ni siquiera su denominación Solidaridad. Este grupo afirma que es el Ejecutivo el que de forma unilateral toma estas decisiones y además, entiende Caballas, sin respetar los procedimientos de licitación en merced a la cuantía de la obra. Ciudadanos ha observado con sorpresa cómo en la relación de la lista definitiva de aspirantes admitidos en la convocatoria para la provisión, con carácter interino, de una plaza técnico de Administración General de la Ciudad mediante el sistema de oposición libre, figura un cargo político, la actual gerente de Envicesa. En su comunicado de prensa, Ciudadanos considera que su participación pondrá al órgano de selección en dos tesituras, la de demostrar su independencia del poder político de la ciudad y la de calificar apta o no apta a la mencionada política. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía señala en su comunicado de prensa que el propio Juan Vivas había señalado que la deuda se había reducido en 16.800.000 euros, cuando según los datos oficiales solo lo ha hecho en 11.700.000. Si hay unismo, dice el MDIC, la deuda que falta por reconocer, la verdadera deuda debe rondar, según este grupo político, entre los 225 y los 230 millones de euros. Por ello, esta formación política exige transparencia absoluta y una auditoría que revele la verdadera deuda del Ayuntamiento. 111 escolares han pasado por los cuatro talleres de formación y sensibilización en género de la Escuela de Empoderamiento Antonia Castillo, que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo. Esta actividad coincidió con la celebración del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, una iniciativa respaldada por los Estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con el objetivo de crear un entorno mundial caliente y de poder efectivo a las niñas y mujeres jóvenes para optar por estudios relacionados con las TIC. El cuarto jueves de abril de cada año es el Día Internacional de las TIC, para las niñas en las TIC. El objetivo es la creatividad de los niños y las niñas relacionados con las TIC. Todo va encaminado, desde luego, a la igualdad de género. Entonces se ha trabajado mucho también, aparte de su creatividad, en el pensamiento lógico, también lo que es la convivencia y la resolución de conflictos. El programa Diana propone realizar intervenciones en centros educativos que rompan con los estereotipos de género, aprovechando el potencial de la programación para fomentar la creatividad, el desarrollo de pensamiento lógico y abstracto, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. El hecho de que la Fiscalía solicite tres años de cárcel para una maestra del Colegio de San Agustín, sobre la que pesa una orden de alejamiento de varios alumnos, no debe interferir, según el presidente, en la pretensión del Grupo Popular de proponer a dicho centro a la Medalla de la Autonomía. En primer lugar, Vivas considera que hay que respetar la presunción de inocencia. Y segundo, que en caso de que finalmente fuese condenada, un garbanzo negro no puede empañar la labor de una institución que lleva un siglo formando a los ceutíes. Las instituciones se componen de personas, y claro, si uno hace el balance de la cantidad de personas que en esta institución han dedicado su vida a la docencia de manera ejemplar durante más de 100 años en Ceuta, el que haya habido en el caso hipotético de que la justicia si lo confirme un comportamiento irregular no perjudica la imagen de la institución en su conjunto. Aunque la organización avisó que la actividad se suspendería en caso de lluvia, el Gelo Día 2016 se desarrolló finalmente con la presencia de agua durante buena parte del recorrido y la participación de unas 50 personas. En las murallas reales observaron el fósil más antiguo de Ceuta y muy extendido en nuestra ciudad, la Peridotita. Esta es la más antigua de Ceuta. La edad no se sabe exactamente, pero los más de 400 millones de años los tiene. Es una señora, hay que tratarla con un cierto respeto. Y también aprendieron, por ejemplo, a distinguir la caliza de otras piedras similares. Vuelvo a sacar el ácido clorhídrico, y entonces cuando le damos con ácido clorhídrico se produce una reacción química. ¿Con qué? Con el carbonato de calcio que tiene la roca. Estas rocas tienen carbonato de calcio. ¿Quién le da este carbonato de calcio? Los fósiles que tiene. Las conchas de los fósiles son cálcicos y cuando se muere ese animal se le queda enbebido en la roca y es lo que hace que la roca tenga esta cerveza. Las fachadas y las columnas de Gran Vía y otros ornamentos urbanos de la Plaza de los Reyes y alrededores completaron esta original y entretenida forma de conocer la geología de nuestra ciudad de manera accesible para todos. El sindicato de la Policía Local de la UGT ha denunciado públicamente que diversos agentes están ejerciendo una categoría superior como jefes de servicio del cuerpo sin que les ampare un decreto para ello. El pasado fin de semana un agente de la Unidad de Seguridad Ciudadana tuvo que realizar las funciones de jefe de servicio además de asumir la responsabilidad de su grupo de seguridad ciudadana. UGT señala que la administración no le reconoce este desempeño mediante decreto de superior categoría motivando un trato discriminatorio con respecto a otros compañeros a los que sí se le reconoce y que cuando se convoquen promociones internas contarán con ventaja puntuándoles en el concurso oposición. La jefatura de la Policía Local estima que deberían incrementarse en 10 más las plazas de oficiales tanto por necesidades operativas como para cubrir los puestos vacantes de oficiales existentes en las diferentes unidades. Además, UGT ha presentado alegaciones al reglamento de la Policía Local al salir publicado en el BOCE la plaza de superintendente jefe de la Policía Local por libre designación coartando y truncando las aspiraciones profesionales de muchos compañeros de ascenso a la máxima categoría en el cuerpo afirma el sindicato además de no reunir los requisitos legales para que la libre designación se pueda llevar a cabo en esta administración. El martes el presidente aclaraba cuál es en la actualidad la denominada como deuda viva de la ciudad además les contábamos el proyecto turístico conjunto entre Ceuta y Merilla y comenzaba la fase presencial de la campaña de renta otros asuntos del día eran las actuaciones de la policía local la despedida del general segundo jefe o la fiesta del cine un día en que visitaban Ceuta dos secretarios de Estado la de asuntos sociales y el de educación coincidiendo con la visita del secretario de Estado de Educación Formación Profesional y Universidades el presidente ha destacado la colaboración entre la administración local y central en el ámbito educativo cuando digo que se está haciendo una gestión eficaz eficiente y comprometida con la educación y creo finalmente que esto responde a una clave fundamental a tener un ministro consistente coherente y solvente a tener un ministro que está rodado de personas también solventes y consistentes que consideran que la educación es la piedra angular del porvenir de las personas y de la sociedad y que consideran que con Ceuta tiene que haber un tratamiento y una consideración especial una colaboración que por ejemplo se materializa anualmente los 13 millones que entre ambas dedican al cariz más social de la educación que no haya absentismo escolar a tratar de prevenir situaciones de riesgo de exclusión social en los alumnos a tratar de llevar a cabo actividades complementarias y de refuerzo educativo a llevar a cabo programas directamente relacionados con la lucha del drama de la pobreza infantil De igual modo la convocatoria de 40 plazas para secundaria y la renovación de infraestructuras que comenzó el pasado año y que aún continúa son otras dos actuaciones que demuestran los pasos que se están dando en el ámbito educativo Así ya hay un centro construido en parte al que hay que sumar el colegio José Acosta entre los dos con un importe de 4,5 millones de euros A esto habría que sumar los 7,5 millones de euros de los fondos FEDER para construir un nuevo instituto de secundaria Pero el secretario de Estado ha puesto sobre la mesa más inversiones para la ciudad Hay 1.700.000 euros para implantar la ley de mejora para la calidad educativa También 1.500.000 euros para becas tanto universitarias como no universitarias y también va a haber un millón de euros para que en las próximas fechas se pueda consolidar el plan de conectividad para dotar de banda ancha ultra rápida a todos los centros educativos de Ceuta También decirles que ayudaremos en los programas de cooperación para ayudas de libro de texto con otros 750.000 euros Por cierto que el secretario de Estado ha puesto a Ceuta como ejemplo del modelo educativo que se quiere implantar en Europa Ceuta para nosotros es un ejemplo de modelo educativo de valores y de integración de integración de una oferta multicultural donde se integran perfectamente todos los alumnos y es un ejemplo hasta ahora en Europa con la mirada de Europa que está buscando qué modelos educativos seguir y añadir una buena noticia y es que a partir de septiembre comenzarán a funcionar en Ceuta los estudios de artes plásticas y diseño La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha firmado en el libro de honor y ha mantenido una reunión en la sala de la rotonda del Palacio de la Asamblea donde han participado las consejeras de Asuntos Sociales y Sanidad y Consumo y Menores Al término el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor su presencia en nuestra ciudad Ceuta cuenta para la Secretaría de Estado de Igualdad y Servicios Sociales a la hora de establecer las prioridades y a la hora de llevar a cabo las políticas y digo que es por una razón de consistencia en los principios Ceuta cuenta porque la Secretaría de Estado como ocurre en la generalidad del Gobierno de la Nación con nuestro presidente a la cabeza se considera que todos los españoles somos iguales con independencia de cual sea el lugar de residencia de cada uno y que hay que centrar los esfuerzos allí donde más falta hace allí donde los condicionantes son más exigentes y ese es el caso de Ceuta Viva se ha referido a las aportaciones en materia social que desde este área han llegado a Ceuta Recuperamos gracias a la Secretaría de Estado esa ayuda de dos millones de euros que nuestras entidades dedicadas a atender a la dependencia recibían y que habíamos perdido con el anterior Gobierno y esos dos millones permiten que más de 1.400 personas sean debidamente atendidas que la ayuda a domicilio tanto la ayuda a domicilio para atender necesidades domésticas y otras muchas y la teleasistencia que tan eficaces tuviera estabilidad y garantía de futuro y se ha conseguido estabilizar en este tiempo y eso significa que hay mil familias o mil usuarios en Ceuta que pueden estar tranquilos de que en los próximos años ese recurso tan importante va a seguir estando También se ha referido a las aportaciones contra la pobreza infantil y en cuestión de infraestructuras y ha enfatizado que la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha venido a plantear nuevos recursos para nuestra ciudad La Secretaría de Estado de Servicios Sociales ha dado cifras para evaluar el compromiso político del Gobierno para con Ceuta Es tan buena que de las solicitudes que se han presentado en este tiempo en la ciudad de Ceuta han sido valorados el 98,57% de esas solicitudes 98,57% cuando la media del Estado es el 93% 5 puntos y pico por encima de la media pero además reciben prestación un 95% de cada solicitud presentada un 95% frente al 66% es decir muy por encima de la media y además todos los dependientes de grado 1 que les incorporamos al sistema el 31 de julio del año pasado todos están incorporados hoy al sistema gracias a estas incorporaciones gracias a esta buena gestión en materia de dependencia por lo que felicito personalmente a Rabea a la consejera gracias a esto el Estado el Gobierno a través del nivel mínimo le aporta a la ciudad de Ceuta más de 1.300 millones a nivel como digo nivel mínimo por la dependencia este año en los tres primeros meses más de medio millón de euros pero además hay un concierto con otro millón y pico de euros para atender las necesidades de la asistencia de los servicios sociales aquí y ha destacado que la aprobación de los presupuestos generales del Estado antes de las elecciones del 20 de diciembre ha supuesto que Ceuta cuente con 2 millones de un convenio de colaboración para las necesidades sociales recuperamos un convenio que está presupuestado en los presupuestos generales del Estado de 2 millones de euros un convenio de colaboración con esta ciudad para hacer frente a las necesidades de los servicios sociales un convenio que había desaparecido y consideramos que es fundamental y aquí también quiero presidente agradecer y deberíamos los dos agradecer al presidente Rajoy el buen hacer de decidir aprobar los presupuestos generales del Estado antes de las elecciones de diciembre porque gracias a tener esos presupuestos hoy hemos podido y tenemos la oportunidad de firmar ese convenio de 2 millones esta ciudad tiene asegurados 2 millones de euros para seguir trabajando en los servicios sociales y también gracias a que se aprobaron esos presupuestos con mucha crítica de la oposición por la situación gracias a eso hemos podido repartir en las distintas conferencias sectoriales que hemos celebrado en las últimas semanas más de un millón y medio de euros destinados a esta ciudad tanto para servicios sociales como decía el presidente destinado a los fondos de ayuda a las familias más necesitadas al plan concertado pero también para asistencia a víctimas de violencia de género hacienda hacienda hizo pública hace unos días la deuda viva a diciembre de 2015 que asciende a 207 millones 826 mil euros casi 6 millones menos que en el último dato ofrecido por el gobierno de la ciudad que la situó en unos 202 millones el dato de 203,8 lo di yo me parece que fue el día 15 de enero si mal no recuerdo y quizás cometí la imprudencia de no decir que era un dato provisional porque todavía no se había producido el cierre contable el cierre contable que es el dato cierto y real no tiene una gran desviación respecto de esta cantidad aproximadamente en torno a los 204 porque la deuda es de 205,5 esa es la deuda real el presidente ha aclarado por qué esa diferencia entre la cifra que se dio con carácter provisional y la de cierre contable la deuda tiene dos componentes una componente a largo plazo la deuda que está formalizada mediante préstamo que se sabe exactamente lo que queda pendiente de pagar en cada momento y por tanto también al final de año pero tiene otra componente que es la deuda circulante que es la deuda que se formaliza a través de operaciones de pólizas de crédito que están para cubrir desfases de tesorería transitorios y que esa está viva esa cambia cada día porque depende de la disposición que se haga del crédito esa es la diferencia para vivas esto confirma que el plan de ajuste de 2012 era exigente pero ha conseguido que ceuta salga de la condicionalidad del plan de ajuste en ese periodo del 2012 al cierre de 2015 se ha reducido en cerca de 35 puntos el nivel de endeudamiento y eso ha permitido para satisfacción de los ceutíes que tengamos un ahorro de la cuenta de intereses de unos 7 millones de euros al año susceptibles de emplearse en otro tipo de aplicaciones más directamente relacionadas con la calidad de vida de los servicios con la calidad de vida de los ciudadanos la ciudad autónoma sigue apostando por la marca ceuta como destino turístico prueba de ello es el proyecto conjunto con Melilla que desarrolla nuestra ciudad para potenciar este sector como punto de destino turístico junto a la propia Melilla y Fez estamos trabajando en un proyecto conjunto que estamos a través de un turoperador a ver si lo cerramos ya está bastante medido en cuanto a tiempos sería un producto muy bonito para todos los españoles que quieren conocer las dos ciudades españolas en África y además introducir un elemento que sería una ciudad imperial sería en este caso Fez de intermedio se entraría por Ceuta se comería en Ceuta se haría la tarde visita cultural patrimonial a Ceuta se duerme en Ceuta se sale por la mañana hacia Fez se come en Fez se visita la medina de Fez se cena en Fez y por la mañana vienen rumbo a Melilla en Melilla se come se ve Melilla patrimonial su visita que para eso ya estaréis quienes tenéis que estar obviamente y se duerme en Melilla y al día siguiente vía marítima ya se llega a Málaga un proyecto que el viceconsejero de turismo de Melilla pudo concretar más al consejero del área ceutí durante la visita que Fernando Ramos giró a Melilla junto al senador y melillense Guillermo Martínez y a la vicepresidenta la primera de la asamblea Rocío Salcedo con motivo de la inauguración de la nueva sede de la casa regional de Ceuta y Melilla también tiene mucho potencial para el turismo extranjero sobre todo el residencial en la costa y también por qué no la tercera edad que muchos nos piden y es muy difícil hacer las dos ciudades y en eso con el incerso deberíamos de trabajar para intentar hacer un producto un poquito más largo pero más completo y meteríamos las dos ciudades un proyecto que de cuajar hermanaría aún más a través del turismo a las dos ciudades autónomas y al país vecino en este caso a la ciudad de Fez ya ha comenzado la campaña presencial de la renta la agencia tributaria ha empezado a atender a los contribuyentes en las dependencias del teatro del Rebellín previa petición de cita por teléfono o internet la nueva herramienta renta web permitirá a los contribuyentes de Ceuta y Melilla precisar el importe de las deducciones que pudieran corresponderle por las rentas obtenidas en las dos ciudades además la agencia tributaria ha incluido en su portal Renta 2015 un video explicativo bajo el título deducciones por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla hay que recordar que la agencia tributaria ya ha devuelto 2.200.000 euros a 3.484 contribuyentes ceutíes después del cierre del primer mes de la campaña telemática de la renta el número de devoluciones ha descendido en un 16,3% respecto a la campaña anterior mientras que el importe de las mismas también bajaba concretamente un 20,1% la agencia tributaria apunta a que los ceutíes presentarán durante estos meses 28.411 declaraciones de la renta y se les devolverá alrededor de 15,4 millones de euros el detenido circulaba por la calle Regimiento Montesa número 3 en dirección contraria y a gran velocidad derrapando en una de las curvas los agentes activaron las señales acústicas y luminosas y colocaron el vehículo policial en medio de la calzada para impedir su paso sin embargo el conductor ignoró las señales y esquivó el vehículo con una brusca maniobra y huyó a gran velocidad dirección a Tejar de Ingenieros invadiendo la calzada poniendo en peligro la vida de los transeúntes que por allí pasaban finalmente otro coche patrulla que se encontraba cerca cruzó el vehículo en medio de la calzada impidiendo su paso así el conductor fue detenido y presentado en comisaría donde se instruyeron las diligencias por otro lado la policía local ha interpuesto 12 denuncias por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública nueve por ejercer la venta ambulante sin permiso y una denuncia a un ciudadano por portar arma prohibida en la vía pública en el acto de despedida del general segundo jefe de la comandancia general de Ceuta Ricardo Guillén Bayón que ha tenido lugar en el jaral han intervenido varias unidades la escuada de gastadores de la ULOC 23 unidades tipo compañía mixta la compañía del segundo tercio de la legión la batería del RAMIX 30 y una sección del grupo de regulares de Ceuta 54 en la locución del general segundo jefe este destacó los valores de los que son depositarios y herederos los actuales militares aunque señaló que la profesionalidad y la técnica actual proporciona una ventaja añadida con los compañeros de antaño también ha puesto de relieve lo que ha supuesto para él esta experiencia de dos años exigentes de instrucción técnica y de combate os decía que esa herencia no podía hacernos caer en la autocomplacencia bien hoy tras dos años de ver de apreciar vuestro trabajo en ejercicios maniobras y sobre todo en la obstrucción diaria sé que tenéis muy claro que ser herederos de héroes también supone una gran deuda deuda que no se paga solo mediante la realización de actos de actos periódicos más o menos emotivos que tratan de recordar sus gestas no era eso por lo que lucharon y no era eso por lo que ellos murieron sois muy conscientes de vuestra responsabilidad añadida a seguir trabajando seguir perfeccionando técnicas y procedimientos de velar porque el prestigio de vuestras unidades no sea solo una herencia pasada sino un valor real y actual y tuvo un recuerdo para el personal que actualmente se encuentra en misión en Irak Líbano República Centroafricana Afganistán y Somalia así como para quienes en breve participen en la próxima misión en Mali aunque poco sin número y como elementos individuales hoy materializan la auténtica razón de ser del soldado ir a donde se le manda trabajar y luchar donde va y ganar donde lucha con el acto de homenaje a los que dieron su vida por España la retirada del estandarte y la despedida del general segundo jefe de la comandancia de todos los jefes se puso colofón a este acto militar que contó con la unidad de música del batallón del cuartel general y la banda de guerra mixta de la comandancia general de Ceuta La fiesta del cine permite a los espectadores acudir a los estrenos por el módico precio de 2 euros con 90 céntimos aquellos que quieran disfrutar de un descuento en su entrada de cine deben acreditarse en la página web www.fiestadelcine.com con esa acreditación pueden comprar sus entradas en la taquilla en los cajeros de venta a la entrada del cine o en las plataformas de venta de entradas por internet esta fiesta del cine está organizada por las federaciones de productores distribuidores y salas de cine españolas y también por el instituto de cinematografía y artes audiovisuales la industria la industria lanza esa oferta para fomentar el cine como hábito social y cultural y para agradecer a los espectadores que acuden todo el año a las salas españolas el miércoles los proveedores de alimentación del CETI mostraban su hartazgo ante el impago de sus facturas un día en que se abría el seminario juventud en acción otros asuntos de este día eran la jornada de puertas abiertas en el almina la inauguración de las jornadas de enfermería o las últimas denuncias de los partidos de la oposición un día en que escuchábamos las afirmaciones de la secretaria de Estado de Servicios Sociales en la sede de su partido Acompañada por el presidente de la ciudad y del Partido Popular la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad pronunció una conferencia donde analizó la política que en materia de servicios sociales ha desarrollado el gobierno en los últimos cuatro años hizo además un repaso a las leyes aprobadas en materia de discapacidad o de voluntariado y argumentó que el ejecutivo de Rajoy había gastado más en materia de servicios sociales que el gobierno de Zapatero Susana Camarero aseguró además que gracias a que su gobierno dejó aprobados unos presupuestos generales del Estado para 2016 el ejecutivo ha podido continuar trabajando Estamos viviendo de nuevo un momento crucial hemos perdido mucho tiempo hemos perdido muchos meses sin llegar a ningún acuerdo yo os he hablado de muchas de las cuestiones de muchos de los repartos de fondos que hemos podido hacer gracias a que estaban en los presupuestos generales del Estado imaginaros si no lo hubiésemos tenido este país se hubiese paralizado completamente gracias a tener unos presupuestos hemos podido trabajar en funciones por lo menos repartiendo esto pero queda mucho por hacer que se nos ha interrumpido por estar en funciones porque hay muchas cuestiones que no podemos desarrollar en funciones y tenemos que pasar rápidamente a tener un gobierno Por último tanto la secretaria de Estado como el presidente coincidieron en la necesidad de optar en las próximas elecciones por su partido para continuar según afirmaron por la senda de la recuperación hemos iniciado la senda del crecimiento una senda de recuperación económica y también de recuperación de empleo como decía fundamental para el bienestar hemos garantizado los pilares del bienestar y ahora lo que a mí yo más desearía es que el gobierno que venga no rompa esa senda no destruya esa senda no saque de la senda iniciada porque nos jugamos mucho y no nos jugamos mucho ni el gobierno actual ni el partido popular ni las siglas se juegan mucho las personas El día 26 de junio se van a presentar en resumen dos opciones una opción es la opción de la moderación de la responsabilidad y de la sensatez yo creo modestamente y lo digo con toda sinceridad que esa opción de la moderación la responsabilidad y la sensatez es la opción del partido popular y de Mariano Rajoy y frente a esta opción se va a presentar otra opción que es la opción de la radicalidad del populismo y de la frivolidad Seis empresas de alimentación proveedoras del centro de estancia temporal de inmigrantes han denunciado los impagos de los que son objeto por parte de la empresa adjudicataria del catering del CETI Global Food De diciembre a enero que la empresa que se hizo cargo de la nueva gestión del centro de inmigrantes pues tiene como norma y es muy reiterativo en la devolución de talones el impago y claro ya la situación se ha hecho insostenible Desde entonces estas empresas han ido acumulando deudas de no percibir el dinero que se les debe en total unos 200.000 euros dejarán de servir alimentos al CETI a partir de mañana Y estamos dispuestos por unanimidad a que si esto no hay un compromiso serio y firme por parte de la administración porque creo que debe ser responsable y subsidiaria de este contrato porque creo que la administración se tiene que informar a quien le deja esta organización tan importante como el CETI Los proveedores resaltan que con la anterior empresa que gestionaba este área no tuvieron nunca problemas Caballas ha criticado el nuevo plan general de ordenación urbana que el gobierno va a someter a aprobación del pleno de la asamblea este jueves basándose en argumentos como que el documento no recoge la regularización de las viviendas que en su día se levantaron sin control en el príncipe reprobando que a los inquilinos de estas se les exija la tributación correspondiente a los servicios públicos que reciben y reclamando la cesión de los terrenos propiedad del ministerio de defensa este grupo concluye que el documento adolece de improvisación y se aleja de la realidad y necesidades sociales y urbanísticas de la ciudad Según Mdic el interventor municipal ha dictado un informe por el que insta a depurar el expediente mediante el cual se tramita el pago de las deudas que la ciudad mantiene con la empresa Arastibarca y es que esta formación denuncia la concurrencia de irregularidades en la liquidación de la deuda el partido alude a facturas cuyos importes no coinciden con las mensualidades correspondientes por todo ello Mdic solicita la destitución de la gerente del ICD Carolina Hurtado a la que responsabiliza de las irregularidades denunciadas la formación también critica al consejero de deportes Fernando Ramos por presentar al consejo de gobierno con una deuda que no había sido reconocida ni supervisada por la intervención municipal Ciudadanos ha reprobado lo que califica como inadmisible utilización política de alumnos menores de edad por parte de políticos del PP se refiere Ciudadanos a las fotografías del secretario de Estado de Educación y del presidente rodeados de alumnos en los colegios de nuestra ciudad este partido afirma que el centro educativo o no tiene autorización de los padres para una utilización pública de la imagen de los menores o la tiene exclusivamente para hacerlo con una finalidad educativa El curso de capacitación que estudia General Proyectos Europeos a través del liderazgo juvenil cuenta con la participación de jóvenes de distintos países que han llegado a Ceuta por la colaboración de la Agencia Nacional Española del programa comunitario Erasmus Plus Juventud en Acción A todos ellos les ha dado la bienvenida el consejero de Juventud Fernando Ramos Es para nosotros un placer poder hacer un evento más en la Casa de la Juventud enfocado a los jóvenes y enfocado también directa e indirectamente a la promoción de Ceuta y a darle cabida a que la juventud de Ceuta está viva y que la juventud de Ceuta tiene capacidad de respuesta para afrontar los retos a nivel local y a nivel nacional y a nivel internacional como es este caso Este curso de capacitación se desarrollará hasta el sábado y en él participan una veintena de personas que trabajan con jóvenes y cuyo objetivo final es promover el programa Erasmus Plus Yo quiero y deseo que disfrutéis de la ciudad que disfrutéis de su gente que es gente muy amable gente hospitalaria podréis disfrutar de un compendio de culturas sobre todo se puede contemplar que existe una armonía plena y que disfrutéis también de nuestra gastronomía y de nuestra gente joven de nuestro patrimonio cultural de nuestras vistas de nuestro mar y de todo lo que es Ceuta Este año es la tercera edición de jornadas de puertas abiertas de FP y como novedad incluye la visita del empresariado de la ciudad con el fin de que conozcan la formación que reciben los jóvenes en las distintas ramas profesionales a la visita de hoy han acudido representantes del ámbito sanitario Justo Hostalé y Emilio Barrientos y Joaquín Mollinedo de la Cámara de Comercio los tres han coincidido en la importancia de dar un impulso a la formación de los jóvenes de la ciudad y destacar la necesidad de que una vez completada su formación se realicen prácticas en el ámbito profesional en lo que respeta a la sanidad creo que aquí se están haciendo muy bien las cosas creo que día a día nos vamos preparando mejor tanto las auxiliares de enfermería como los técnicos laboratorios son parte fundamental y que aportan muchos tabiques y muros del hospital y a los que hay que potenciar favorecer y ayudar en todo tanto en lo laboral como en su profesión estamos realmente satisfechos porque es una simbiosis nosotros tenemos los alumnos de práctica aquí se les enseña la teoría y todo aquello que creen conveniente y después nosotros nutrimos de esos alumnos por lo tanto bueno pues nos ayudamos unos a otros la cámara de comercio apuesta por ser la intermediaria y creo que debemos de ser los intermediarios entre el mundo docente y el mundo empresarial una dicotomía que todavía existe y en el que hay mucho trabajo por hacer en acercar a los jóvenes que se están formando en estos institutos que creo que tienen la cualificación necesaria para poder abordar un puesto de trabajo y creo que la cabra está empezando a trabajar en esa unión entre estos dos mundos durante el lunes y el martes han recibido la visita de un centenar de estudiantes de la ESO de otros centros hoy se encontraban allí los alumnos del colegio San Daniel que han disfrutado de una visita guiada por el centro y de un tentempié preparado por los alumnos de cocina y restauración el director de la Almina Javier Rodríguez valora muy positivamente estas jornadas ya que se traduce en un incremento de matrículas dando lugar incluso a listas de espera este tipo de iniciativas cala en lo que es el alumnado que viene a visitarnos y además de completar ellos su oferta formativa que en formación profesional suele ser bastante atractiva Sergio Saceda es un alumno que ha finalizado sus estudios y está haciendo las prácticas en una empresa de la ciudad además obtuvo el premio extraordinario en las pruebas nacionales de skills en la modalidad de carrocería mi experiencia en el instituto ha sido muy buena me he esforzado todo lo que he podido para conseguir unas buenas calificaciones ya han sido inauguradas las sextas jornadas de enfermería bajo el lema de siempre aturado la presidenta del comité organizador es la supervisora del área obstétrica Asensión Pedraz se han hecho con muchísimas muchísimas ilusiones y con muchísimas ganas a lo largo de dos días se abordan múltiples y variados asuntos entre ellos la visión de la profesión desde la experiencia la labor en quirófano los cuidados pre y post quirúrgicos o la lactancia materna en la inauguración todos los intervinientes han destacado la importancia de la enfermería así como su evolución un reconocimiento a nuestra profesión a la profesión enfermera a la profesión de enfermería porque la labor que realizamos es una labor necesaria es una labor fundamental es una labor diría yo imprescindible para el bienestar de nuestros pacientes la enfermería es la encargada de dar y de hacer la sanidad con mayúsculas es la encargada de defender y fomentar un entorno seguro pero además la enfermería tiene en la investigación otro campo importante como también en la gestión de recursos y como no en esta en el ámbito de la formación el personal de enfermería de ingesa en Ceuta vuelve a demostrar una vez más que no sólo realiza a las mil maravillas su quehacer y su labor diaria sino que se preocupa también por poner en común otras facetas trascendentales en su profesión como son la docencia e investigación El jueves varios eran los asuntos que centraban nuestra atención entre ellos el segundo día de las jornadas de enfermería el día de la fibromialgia el accidente del pasión por Formentera la marcha de los rocieros o el pleno dedicado al PGO El titular de fomento ha hecho historia del horizonte temporal del plan general de la ordenación urbana el vigente data de 1992 en 2010 se publicó el avance del actual que se sometía a revisión el 7 de agosto de 2014 se aprobó inicialmente con 176 alegaciones y en 2015 se creó un equipo multidisciplinar introduciendo 12 novedades legislativas estimando las tres cuartas partes de las alegaciones Voy a indicar unos datos que se muestran en contraste con el plan del 92 se ha aumentado el porcentaje del suelo urbano pasando de un 35,8 a un 36,6% se ha reducido el porcentaje del suelo urbanizable de un 4,5 al 2,9% y se ha aumentado el suelo no urbanizable de 59,8 a 60,5% en relación al suelo urbanizable programado esta nueva delimitación se concreta a petición del Ministerio de Defensa en la zona de las Lanzas y el Príncipe Alfonso aludió Néstor García al barrio de las Latas cuyo crecimiento sin desarrollo urbanístico contará con una gestión en cuatro años para usos comerciales y de vivienda y en la zona de la Muelle de la Puntilla que es la zona comprendida entre la parte de Benítez y lo que es el propio puerto se crea una nueva fachada edificatoria y componerándose al trazado urbano no como solo urbano directo pero sí como un suelo a transformar mediante un área de planeamiento remitido que se desarrollará a través de planes especiales en el primer cuatrienio esta actuación permitirá la creación de una avenida creando un nuevo borde con una línea edificatoria que sin ningún tipo de duda modernizará en gran medida a esta ciudad sobre presuntos pelotazos por ciertas recalificaciones insinuados por caballas que permitirán el cambio de uso para edificar viviendas el consejero de fomento envió al juzgado a quienes lo piensen Manuel Hernández centró sus críticas al plan general de ordenación urbana en el informe del interventor sobre el estudio económico y financiero dentro del apartado de sostenibilidad económica del pegou se estudia el impacto de la actuación en la hacienda de la propia ciudad teniendo en cuenta que existen dos tipos de costes los directos que incluyen aquellos derivados de la puesta en servicio de las infraestructuras y servicios correspondientes y los indirectos derivados de su mantenimiento pues bien poniendo el acento en los segundos es decir en los de mantenimiento en los costes indirectos se parte de la hipótesis de que los mismos se compensarán con la carga fiscal derivada del IBI dado que estos costes de funcionamiento en ningún caso sobrepasarán los ingresos derivados de su puesta en servicio refiriéndose al IBI afirmación que según refiere el interventor en el propio informe se antoja aventurada Arostegui dijo que una serie de recalificaciones sin motivaciones que las justifiquen suponen un pelotazo el MDIC incidió también en el informe del interventor ya que la planimetría estaba desactualizada y Ciudadanos señaló que las previsiones que hacía el gobierno son castillos en el aire ustedes tienen el deber de hacer este plan la tarea no es nuestra en alguna de las cosas que usted ha dicho señor consejero parece como que la perspectiva a mi entender no es la correcta son ustedes los que tienen que traer aquí los que traen aquí el plan los que tienen que trabajarlo los que tienen que explicarlo y los que nos piden a nosotros porque usted lo ha dicho un voto favorable que evidentemente no es ni un acto de fe ni ni un acto vacío el golpe sufrido en la noche de ayer por el paseo Performentera en su última rotación al impactar con el bulbo de la proa mientras realizaba maniobras de atraque ha tenido ya consecuencias inmediatas en el servicio marítimo que ofrece la compañía balearia ni la travesía de las 6 de la mañana que habitualmente desarrolla el propio paseo ni el rápido de las 7 y media de la mañana este por causas técnicas han operado en el estrecho el accidente no supuso más que daños materiales tanto en el buque como en las propias instalaciones portuarias así como el correspondiente retraso de los pasajeros a la hora de abandonar la embarcación para suplir la inoperatividad momentánea del paseo Performentera hasta que sea reparado Balearia ha recurrido al ferry López Anglada lo que motivará la modificación de los horarios de la compañía naviera ya que este último es más lento alcanzando una velocidad máxima de 18 nudos frente a los 22 del paseo celebrar las jornadas de enfermería que ya han cumplido su sexta edición es la forma que tiene este colectivo de poner sus problemas en común y debatir sobre sus posibles soluciones el reunirnos cada año cada dos años para debatir y compartir esos problemas que tenemos y también para aportar esas innovaciones que hacemos la enfermería no solo se dedica al ámbito asistencial es decir en una unidad de una planta tiene también una parte formativa tiene una parte educadora de educación y una parte investigadora pues todas esas tareas acciones que se hacen como experiencia personal como experiencia en equipo como proyectos de investigación para a partir de preguntas que uno se cuestiona si es mejorable ciertos aspectos ciertas actuaciones plantearlas ahí y debatirlas en este foro común Sergio Toribio ha disertado sobre la enfermería en el campo de la gestión pero no referido a aquella persona que desempeña un cargo sino a aquella que se encarga día a día del paciente y gestiona por tanto los recursos disponibles el propio Toribio cree que la situación del colectivo en nuestra ciudad es buena pero mejorable está bien pero es mejorable no en calidad pero sí en número tenemos falta de recursos humanos eso es obvio demandamos hay sindicatos asociaciones que defandan estamos por debajo de la media europea entonces es cierto que somos el curioso más importante en cuanto a número de colectivo del ámbito sanitario en un hospital somos el que estamos 365 días al año con el paciente y hace falta unos cuantos recursos más para optimizar no solo dar calidad humana sino calidad profesional la tenemos se tiene es muy buena es muy alta en el hospital pero es mejorable así las cosas apunta a orientar de forma distinta la organización de los recursos humanos posiblemente habría que optimizar esos recursos humanos en función de las cargas de trabajo es decir hay servicios unidades que en determinados momentos van a tener una mayor presión asistencial urgencias etcétera y otros que no habría que repartirlo hacer un estudio para optimizar esos recursos si realmente hacen falta cuatro o cinco o equis determinada la fibromialgia es una enfermedad de origen neurológico que se debe a la alteración de las funciones del sistema nervioso central y repercute en los músculos las articulaciones y la piel en el día internacional de la fibromialgia las personas que la padecen en su mayoría mujeres reclaman la creación de unidades multidisciplinares con distintos especialistas estamos celebrando el día internacional con motivo de que en principio todo el mundo reconozca esta enfermedad como tal que las autoridades nos ayuden se nos faciliten la incorporación al puesto de trabajo con una medida adecuada a nuestros padecimientos también pedimos que las autoridades sanitarias reconozcan la fibromialgia como enfermedad invalidante y reconozca la minusvalía y la discapacidad que padecemos y que también asimismo que las autoridades sanitarias sigan estudiando nuestra enfermedad sigan investigando de manera de que puedan conseguir métodos medicación o terapias que nos ayuden a vivir de manera digna la asociación de fibromialgia en Ceuta aprovecha tal día como hoy para dar a conocer su asociación las actividades y el trabajo que realizan a pesar de ser una asociación humilde a la que le gustaría contar con más apoyo institucional y de la sociedad en general me dedico al mantenimiento de la asociación como abrir cerrar tema papeleo de oficina salir a la calle pues a correo a registro yo me encargo de hacer los proyectos las memorias y todas esas cosas y aparte doy clase de manualidades de informática de costura entre las dos hacemos trabajo de costura que cogemos también de la calle para sacar un poquito de dinero porque la subvención que tenemos es muy pequeñita en su perfil de facebook fibromialgia de Ceuta informan de todas sus actividades las asociadas están especialmente agradecidas a su fisioterapeuta maricarmen cañivano y a su psicóloga vanesa estepa tenemos un asficio que me llama si la necesita y yo las mando allí la muchacha no hace un precio económico por ser nosotros y estamos contentas tenemos una psicóloga que esta chica vino de Alicante y lleva mucho tiempo con nosotros voluntariamente casi todos los meses hace una charla con toda la la sociedad que quieren acudir mañana saldrán a la calle para celebrar el día internacional de la fibromialgia mañana a las 12 leeremos el manifiesto en compañía de todas las asociadas que puedan venir y queremos comentarles que ya que no podemos él están este año aquí mismo en la asociación en Teniente Olmo tenemos la asociación si queréis acercaros para ver los trabajos manuales que hacemos las labores es todo manualidad hecha con las manos nuestras por si os apetece para algún regalito un detalle la hermandad del rocío de Ceuta ha partido esta mañana con destino a la localidad onubense de Almonte para celebrar un año más el rocío en la tarde de ayer completó el recorrido desde la parroquia de Santa Teresa hasta el Santuario de África para despedirse de la patrona y de las autoridades antes de iniciar la peregrinación el presidente de la ciudad Juan Vivas y el consejero de fiestas Fernando Ramos asistieron al acto que celebró seguidamente una vigilia por Pentecostés la hermandad del rocío de Ceuta cumplirá en 2017 30 años desde su fundación oficial su hermano mayor destacaba que la fe de los rocieros supera las inclemencias meteorológicas del camino es un día en el que precisamente puede que se vea desde fuera que es aquello que nos mueve que está muy lejos de la fiesta o de la copa de vino porque habría que estar loco para movilitarse por esas cuestiones según está sin embargo habéis visto cómo están las carreteras cómo están los caminos como había que abandonar los caminos tradicionales pero el rociero sigue sigue el dictado de su fe y se pone en camino para ver a la Blanca Paloma y sobre todo para pedirle a la Blanca Paloma que intercede ante su por todo nosotros por todo aquello que nos quedamos aquí Unas 70 personas participan desde Ceuta en esta romería a las que se sumarán otras tantas fuera de nuestra ciudad Y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana El Ejecutivo local afirma que para poder cumplir las 129 medidas anunciadas el mes pasado por el presidente antes hay que cambiar la estructura del gobierno y de la administración De esta forma se va a impulsar su reestructuración actualizando normativas y digitalizando los procedimientos También se va a continuar trabajando para contar con una RPT y se va a reforzar la oficina de disciplina urbanística con tres personas más También se va a reforzar el negociado de estadística con tres trabajadores más realizando además un concurso de traslados para dicho negociado y el grupo operativo de la policía local va a contar con cuatro efectivos nuevos Precisamente las primeras plazas de la oferta de empleo público que van a salir van a ser las de policía local Hay muchos chavales y chavalas en Ceuta que están preparando estas oposiciones de hace tiempo y algunos incluso quieren ir a estas y a la de bomberos Vamos a intentar que los tiempos permitan que las personas que estén interesadas en intentar las dos oposiciones puedan realizarlas Se va a proponer además la reordenación de funciones y tareas de envicesa así como la posible desaparición del ICD Un proceso para analizar la conveniencia de atender estas competencias las competencias deportivas a través del ICD o mediante otro modelo de gestión alternativa Y es que Román cree que el modelo que representa el ICD está agotado El problema que hasta ahora tenemos con la gestión a todas luces del ICD Ojo aquí quiero aclarar El problema no es nuevo ni es actual pero viene siendo de alguna manera cíclico o crónico Otra intención del gobierno es la de desconcentrar el área de contratación y repartirla en tres bloques o la de crear una comisión de seguimiento de las medidas de carácter económico Por cierto que al ampar de toda esta reestructuración el gobierno va a contar con dos nuevos directores generales uno de disciplina urbanística Miguel Ángeles Camilla y otro de presidencia Manuel Sánchez Lo que intentamos conseguir es que las autoridades sanitarias sigan investigando y pongan terapia globalizada porque necesitamos aparte de médicos fisioterapeutas psicólogos o sea una atención globalizada y luego ese desarrollo a nivel de que nos reconozcan minusvalías discapacidades que son la condición en puesto de trabajo a nuestras patologías La asociación ha querido aprovechar este día para reivindicar lo que vienen reclamando desde hace mucho tiempo Esta asociación nos vemos muy desamparadas porque nunca siempre que hacemos cualquier acto ninguna autoridad viene a acompañarnos aunque sea por ejemplo esta lectura del manifiesto alguien del gobierno o de otro partido político o en fin se le invita y nunca nunca acuden entonces en ese aspecto tenemos muy poco apoyo esta enfermedad que la gente no se la cree mucho que hasta los médicos también muchas veces nos dicen que es cosa de nervios y cosa de eso pues deberíamos de tener un poquito más de apoyo Estas reivindicaciones tienen un porqué Porque pedimos que sean plenamente reconocidas y tratadas nuestras enfermedades dentro del sistema público sanitario y social porque reclamamos que se nos trate con respeto en todos los ámbitos de la sociedad empezando por el ciudadano anónimo pasando por los profesionales sanitarios y sociales empresarios y sindicatos científicos e investigadores hasta llegar a la institución pública que deberían ser los principales gerentes de nuestros derechos y de la ley Y ya nos vamos Volvemos dentro de siete días con un nuevo repaso a la semana Que sean felices Adiós